MÚSICA MÚSICA Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos en el Cantón Aldeita Tejutla, Chalatenango. Hoy es el cierre de las fiestas patronales de este lugar en honor al Señor de la Misericordia. Soy Eudí Campos y hoy vinimos, mire, vinimos al cierre, que es lo importante, ¿ah? Venimos al cierre. Queríamos venir en el desarrollo, pero no podíamos. Hay actividades en todos lados, pero vinimos al cierre. Hoy se desarrolla una tradición bien especial porque unos 40 toritos los revientan y vamos a eso. Pero además queremos que usted conozca la feria y todo lo que está aconteciendo aquí en el Cantón Aldeita. Mire, allá está la iglesia, Sala de Chicago Medianita. Ahorita la gente apenas va a comenzar a venir a este lugar y hoy hay de todo. Así que está, bueno, lo invito para el otro año, ¿verdad? Ahorita ya no. El otro año, en enero, se desarrollan las fiestas patronales acá en honor al Señor de la Misericordia. Y vinimos a vacilar, vinimos a traerle este video que tanto le gusta de las fiestas patronales para que ustedes conozcan todo lo que hay hoy. Todavía es tempranito, la gente creo que está en sus casas disfrutando, que vino la gente de Estados Unidos y le están haciendo que tamalitos y que cafecito y que chocolatito y que no sé qué. Me imagino que más tardecito esto se va a poner más sabroso en cuanto a la fluencia de gente. Pero, eh, vinimos para que usted conozca. Así que Cantón Aldeita de Justla, ahí empezó a venir la gente, miren ahí acá. Usted, ¿cómo se siente? ¿Aquí conocía a usted? No. No conocía. ¿Aquí? Ajá. Yo, ¿va a decir lo del acceso? Ajá, es que aquí solo hay una calle principal, que es esta, y es un poco complicada la entrada y salida de vehículos, eso es todo. Y más tarde, me imagino que se cierra todo, porque justamente aquí es donde revientan la pólvora. Bueno, ya la gente ya empezó a venir, ya las ruedas ya están en su punto, vamos a enfocar mejor allá, para que la gente vaya conociendo. Ahí está, miren, la Chicago ya está rumbando el motor que le está diciendo a la gente, véngase a pasarla bien con nosotros, porque hoy le vamos a dar vuelta. Mire, aquí hay de todo, para que ustedes, vamos a empezar a hacer un sondeíto de todo lo que encuentran. Mire, camisas de Nayib, el Prezi, como lo quieren, los hermanos lejanos. ¿Ah? ¿Ah? No, también, también, también usted, ¿verdad? Ahí está, también nosotros. Bueno, ahí están las camisas de Nayib, y... Claro, claro. Así que, y aquí hay este, ¿cómo se llama? Es que me está diciendo, alguien que está aquí, que hay mucha tranquilidad por el Prezi. Mire, aquí está la camisa del Prezi, por si le gusta, ya sabe, los que están en Estados Unidos, yo se las puedo enviar. Aquí están, miren, artesanías de todo tipo, bonitas, para que usted pueda venir y disfrutar. Bueno, no solo aquí, sino en casi la mayoría de ferias, siempre andan estos, digamos que, artesanías. Bueno, nosotros vamos a dar una vueltecilla, damos la vuelta de Ayaca, aquí por lo que es la feria, para que usted vaya conociendo un poco más de lo que hay aquí, en el Cantón Aldita. ¿Usted es la propietaria de aquí? No. ¿Usted vende? Ella dice que ama el Prezi. ¿Cómo es la cosa? ¿Por el Prezi estamos? Ah, pues claro, primero por Dios. Espéreme, 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 para que la escuchen, porque ahí no, no me la van a escuchar. Ahí díganme, díganme lo que me va a decir. Primeramente, hay que darle gracias a Dios, porque el Señor es el que pone todos los gobernantes de la tierra. Y si el Señor sabe que lo que está haciendo está bien, va a seguir adelante. Así es que sí, hay que apoyarlo, porque ahora hay una gran tranquilidad en nuestro país. Y sobre todo, mire, salimos hasta la media de la noche y vamos tranquilos, bendito sea Dios. ¿Dónde está usted? Hasta que Saltepeque. ¿Que Saltepeque es la libertad? Sí. Esta señorita te llama. También, ya ve. Ella dice que Saltepeque, ya ve. Y verdad que ella también es bien, tranquila. Con la corinca, vivía. Igual, entonces estamos cerca. ¿Somos vecinos? Somos vecinos. Nos venimos a encontrar. ¿Hay una esperanza? Sí, la esperanza. Bueno, ella se conoce todo eso. Bueno, un gusto su nombre. Vaya pues, Miriam. Miriam, ¿qué vende aquí? Yo aquí les ofrezco lo que son las bisuterías, o sea, pulseras, aritos, pulseras hechas a mano, con el nombre, con El Salvador, hay cadenas de acero, abanicos por estos calores, anillos, de todo un poquito. ¿Y dónde la encuentran en todas las ferias? Bueno, luego vamos para Santa Rita, y luego a Santa Rosa Guachipilín, si Dios nos permite. ¿La nueva? ¿Allá por la nueva? Sí. Adelante. Y ahí tenemos la artesanía también. Vaya, calidad, son las artesanías que estábamos viendo allá, miren. Bueno, miren, aquí están los yoyos, ¿ves? Los yoyos, que pocos se ven ya yoyos, va. Sí, pero hay también de madera. Ey, porque es bichos, uno ya está viejo, va, pero ustedes, bichos, recuperen un poco esas cosas, hombre, los yoyos, los capiruchos. Un llamado para la bichada de El Salvador, recuperen los juegos tradicionales, hombre, denle espacio al teléfono y pónganse a jugar yoyos. Solo a mí me van a quedar chocos. Ya les dijo la niña Miriam. El consejo de la niña Miriam, gracias niña Miriam, un gusto. Gracias. En Santa Rita es la próxima feria donde ella va a estar. Gracias. Bueno, miren, por aquí, vamos a darle aquí, permítanos. Ok, ahí ya se enfocó. Por acá tenemos dulces, que son los dulces tradicionales de la feria. Qué ricos. Ey, lo que yo no veo aquí son elotes locos, va. ¿Ha visto usted elote locos? No hay elotes locos aquí. ¿Arriba? Vaya, gracias, muy amable. Aquí hay dulces, miren, allá arriba hay elotes locos. Bueno, nosotros, esta es la calle principal, miren. Hoy hay un mariachi, aquí hay dulces, más dulces para que usted pueda ver. Y, bueno, más arriba, vamos a ir a buscar un elote loco. Vamos a buscar un elote loco. Aquí vamos caminando por esta, que es la calle, digamos, principal de Cantón Aldeita. Y es donde se va a desarrollar lo de los toritos más tardecito. Nosotros vamos a buscar más adelante un elote y además vamos a buscar comidita. ¿Verdad, Nialleka? Sí. ¿Qué quieres comer ahora? Pupusa. 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 Viene a una feria a comer pupusa, la yeca, todos los días hace pupusa. Miren el carrito, jalán. Aquí se encuentra de todo, miren, aquí hay juguetitos, por si usted quiere, cualquier tipo de juguete. Y seguimos caminando, por ahí hay puestos de comida. Y acá los compadres tienen lo que les gusta a todo mundo, los tragos. Ey, hasta venado tiene. Ey, tiene todo tipo de tragos, brother. ¿Cómo ha estado el negocio? Regular. Regular. ¿Qué está preparando ahí, hermanito? Aquí estamos preparando el mejor para la michelada. Ah, michelada, ahí cabe. Eso es lo que le echaba para hacerlo más fácil. ¿Y qué onda? ¿Qué es lo que más le gusta a la gente tomar aquí, viejo? Los tragos preparados. Ah, ¿pero de qué? Bacardi, más que todo. Bacardi, tequila, tequila sunrise, semen de pitufo. ¿Usted anda de fiesta en fiesta? ¿Está empezando a conocer, a aprender? Me llega, me llega, viejo. Felicidades ahí. Que Dios le bendiga su negocio, aunque anda poniendo a pija a la gente. Pero no pasa nada. No pasa nada. Seguimos, señores. Seguimos caminando aquí. Buenas noches. Ya todos están preparando su negocio. Mira, aquí el compadrito también tiene negocio de pulserita. ¡Gracias! 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 Un elote loco, compremos, pues. Agarre de aquí. ¿Quiere una papita? Buenas noches. Me regale una papita y un elote loco, por favor. ¿Cuánto valen las papitas? No, de estas. ¿Cuánto valen estas papitas? Uno cincuenta. Vaya, uno cincuenta valen las papitas. Mira. Ahí. ¿Qué te la pongo? Su mayonesa. Y de último, el quesito. Si quiere, saque. Ahí está. Vaya, hija. Agárrele, agárrele por la lado. Ahí está. El Vite allá está feliz con su papita. Ahí está. Ella no puede ir a una calle sin venirse con una papadilla. Y por este otro lado también tenemos los elotes. Me regalen un elote loco también, por favor. ¿Cuánto valen los elotes locos? Todo vale unos cincuenta. Todo vale unos cincuenta. Lo que usted quiera, le lo dan a unos cincuenta, dice aquí la doña. Vaya, mire. Mire, ese venía ahí acá. A usted que le gusta, grande. El elote. No, pues sí, porque después van a pensar mal. Dijen que uno es malcriado. A ese así. ¿Ese, qué te quiere? No, cualquiera. Sí. Usted ve ahí, pues, un tierno quizás buscaba. A la yeca le gustan tiernos y grandes. Colágeno puro. No, lo que pasa es que mi miedo siempre ha sido quebrarme los dientes y comiéndome un elote. Con que no se lo ha quebrado, comiendo otra cosa. Pero no, no se quiebe con los elotes, sí. Ella habló, se ríe, mire, ella habló, se ríe. ¿Cómo es su nombre? Reina Pabalos. ¿Niareina? Sí. ¿Niareina? ¿Cómo, de aquí para qué feria sale? Pues vamos, porque te lo dejo a La Palma. ¿A La Palma? ¿Cuándo son las fiestas ahí? Del 10 al 18. ¿De febrero? Sí. Vaya, el 10 al 18, la fiesta de La Palma. Para allá van a Reina y su negocio, allá lo pueden buscar. Se llaman Golosina Rocío. Sí. ¿Perdón? Y Jefferson. ¿También? Sí, y Jefferson. Ah, Rocío y Jefferson. ¿Son sus hijos? Sí. Vaya, Golosina Rocío. Mire, qué rico es eso. Miren, miren. Es delicioso. Ahí está, miren, el elote es loco. Ay, qué rico es. Golosinas Rocío Jefferson. Ahí lo pueden encontrar en La Palma. En La Palma. Para que usted pueda disfrutar de todo lo rico, de todo lo bueno. Bueno, miren, ya. Perdón. Tenemos aquí el elote. Mire, no sé si se logra ver ahí en detalle. Qué rico, miren. Y vamos a comernos el elote. Sí, es que realmente se ve bien rico, bien rico. ¿Sabe qué es lo malo de los elotes locos? Dígame. Que yo siempre he creído que los elotes locos son para llevárselos para la casa. Porque al menos yo me lleno toda la boca a la hora de comerme un elote. Y no para el sopa. Y no para el sopa. Para el nacho. ¿Quiere? Que no te gusta, no disfruten el elote. O sea, nosotros lo hemos pagado. ¿Quiere? No. Despuésito, despuésito. ¿Una mordida? No. A usted le gusta. A ver. Ya ven, ya ven. Solo para llenarme lo hizo, miren. Miren dónde lo ven. Está rica la papa. Rica, rica. Sí. Sí, nos la vi nada más. Pero las señoras dicen que el que no se llena no disfruta. Así que. Para que con niños chiquitos ya comieron el elote. No, ya no tiene. ¿De dónde? Ya no tiene. Seguimos, señores. Seguimos. Vamos a comernos tranquilos de el elote. Cuando la niñez cae lo coma, la voy a grabar. Bueno, miren, ahorita vamos a entrar aquí. Se llama, bienvenido. Restaurante y te quería los amigos, se llama. Mira, aquí está la carnita ya asándose los jalapeños sabrositos y por allá hay pollo, ¿verdad? ¿Eso es cerdo o pollo? Cerdo. Vaya, cerdito, cerdito. Qué rico, mire, ve, todo esto lo puede disfrutar acá en Aldeita, los amigos se llama. Y ahí ve choricitos también. ¿De aquí para dónde salen? No sabe. La nueva. Ah, la nueva. Ey, la nueva también. Vamos a ir a grabar a la nueva que está de fiestas, comienza la feria ganadera. Y todo eso. Mira, ahí están los chorizos ya, ella los puso. Ah, qué rico. Ya me abrió el apetito. Ahí es que ya está pidiendo. Ya está pidiendo ya comida. Ya, ya, ya. No se sentó. Nosotros vamos a pedir en un ratito. Solo quería grabar aquí. Qué rico, qué rico. Mira el cerdito, cómo se ve. Jalapeños, ¿eh? El sábado. Vamos a entrar a comer entonces. Ya la yeka, ya, como fue la primera que pidió, ya le sirvieron la comida. Ahí están los taquitos. Mire qué ricos se ven los taquitos. Ni a yeka, ni a yeka. Esta mujer, donde quiera que ande, lo único que pide son tacos. Los tacos son su comida favorita. ¿Sí o no? Ahí está. Miren, pero se ven ricos. Tienen su cebollita. Tienen su chimolito. Y tienen cada uno su aguacatito. Así que taquitos, señores. Taquitos de res. Es lo que hay para la yeka. Y, este, bueno, buen provecho ni a Jessica. Que disfruten. Gracias, dice. Ella emocionada también por los tacos. Aunque les voy a ser honesto. Estos tacos para la yeka y para la bittia no son testigos. ¿Cuántos son? Es la canción de la bittia. Mire, 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 mire. Oiga, oiga, oiga. Está feliz por la canción que está saliendo. Ojalá no me salga copyright. Seis tacos son, va. Seis tacos. Pero mire qué ricos se ven ahí. La bittia ya comió el lote. Así que la esperanza es que se llene con dos. Vaya. Ya te llenaste, hija. No, dice, no se ha llenado. Así que buen provecho ni a yeka. Vaya, miren qué rico se ve esto. Acercate aquí, por favor, a la comida. Esto está rico. Esto era un churrasco. Pero pedí que fuera cerdo. Así que trae su jalapeño. Estos creo que son frijolitos. Su chorizo. Y abajo está el cerdito. Una papa horneada. Vegetales salteados. Qué rico se ve. No se le antoja ni a yeka. Ya no tenemos tacos. Bueno, ya no tiene tacos, dice la Jessica. Así que ya saben lo que le va a tocar a Eudy. Va a compartir un poco de este platón de comida. Está grande. Está grande. Está bien, está bien. ¿Cuánto vale? No sabemos porque no está el precio en el menú. Y si no nos ajusta el pito, ¿qué andamos? ¿De qué vamos a lavar? ¿De lavar? ¿En serio, qué vamos a hacer? Ahí no vamos a lavar. Don Leo Cardoso nos va a presentar. Bueno, vamos a cenar. A disfrutar de esto. Provechito si usted cena viendo el video. O come, desayuna, almuerza a la hora que esté viendo el video. Ok. Vamos a complacernos. Mientras la noche va cayendo. Y las cervecitas van llegando. Las cosas tienen que ponerse más candentes. ¿Verdad? Y aquí vamos a estar hasta el amanecer. Así es que, ahí les va. El sol de la negra con el mariachi. ¡Berda! ¡Corre, video! A medida en la noche ha ido entrando en el aldeíta. La gente, hay mucho más gente. Mire, hágame un paneo para allá. La gente está comiendo pizza. Allá están las ruedas. Y por este lado es donde más gente hay. Bueno, aquí está la gente que está comprando. Pero si nos vamos para este lado, es donde más gente hay. Porque ahí hay un mariachi. Así que ustedes pueden ir. Bueno, miren. Ahí la gente ya, digamos que, está concentrada viendo y disfrutando la música de mariachi. Así que ojalá no vaya a salir copyright. Pero, miren que montón de gente ya preparándose. Esta es la culminación, justamente, de las fiestas patronales aquí en el Cantón Aldeíta. Hay algo que me ha dejado como, digamos que, que me ha gustado, vaya. Y es que hay bastante, veo bastante gente turista. Y no solo hermanos lejanos que vienen a estas fiestas acá en la aldeíta. Sino que también, mucha más gente, digamos que de otro país. Mucho turista. Así que háganme empujar para allá, por favor. Empújame para allá. Camine si gusta para allá. Para que vaya viendo ahí usted lo que está aconteciendo. Ya prácticamente en uno, en un qué, qué horas son. En una hora quizás o menos se va a realizar la quema de pólvora acá en el Cantón Aldeíta. Qué buena fiesta, la verdad. Qué buenas fiestas las que desarrollan aquí. Mucha gente en el campo de la feria. Mucha gente ahorita, más que todo, escuchando y disfrutando la música de mariachi. Y, bueno, qué decirles. Ya comimos. Estaba buena la comida. ¿Te gustaron los tacos? Sí. ¿Te gustaron? Sí, mucho. A la Vita le gustan los tacos, mucho, dice. Así que ya comimos. Y ahorita la gente ya salió de sus casas. Ya veo gente que está con sus hieleritas afuera de las casas, sentados, esperando y disfrutando. Hay que decir que esta fiesta de los pueblos es donde vienen muchos familiares del exterior, hermanos lejanos. Entonces, pues, se reúnen en familia y disfrutan de todo lo bonito, de todo el colorido, de todo lo que acá se disfruta en fiestas como estas. Hoy me reclamaron por venir a verte. Y la Jessica, grabando. Está bueno. Seguimos, señores, acá en el cantón Aldeita. No me quiero acercar mucho por el tema de copyright. Allá está grabando. Me llega. Jamás. Y este video lo vamos a dejar hasta aquí. Lo vamos a dejar hasta aquí porque le vamos a hacer otro video cuando ya se dé la reventación de Toritos. Así que, ya sabes, si le gustó el video, denle like, comparta, comente. Díganos, si es de la aldeita, díganos en qué parte está viendo este video. Y si no le gusta, denle like también. Nosotros aquí no nos enojamos. Pero lo importante, déjenos sus comentarios para seguirle llevando este tipo de contenido a través de nuestro canal. Si todavía no te has suscrito, suscríbete al canal que es de gran ayuda para nosotros. Así que, cuídense. Ya vienen los Toritos en el próximo video.